Buenas tardes. ¿Están listos para la Palabra de Dios? Muy bien. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, por favor. Capítulo 11, versículo 13. Vamos a tocar un tema que he titulado, Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué somos en esta tierra? Extranjeros y peregrinos. Vamos a leer. Dice así. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hace ocho días hablamos el tema, Somos como la flor del campo. Este tema nos hablaba el Señor acerca de la brevedad de la vida, de cómo somos como esa flor que hoy nace y mañana se muere, se va, desaparece. Como la neblina que de pronto está ahí y en un momento se desvanece. Y ese tema de hace ocho días va de la mano con el tema de hoy, acerca de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. El concepto bíblico de un cristiano, entre otros conceptos, es que somos extranjeros y peregrinos. Es que sólo vamos de paso por esta tierra. Nuestro destino no es terrenal. Nuestro destino es celestial. Ahora bien, un extranjero es alguien que viaja a un país extraño al suyo. El lenguaje es extraño, las costumbres son extrañas. El paso por un país extraño es efímero. Tan efímero, tan corto que cuando está el extranjero en algún país no puede aprender el idioma. No puede aprender sus costumbres. A menos que se quede a vivir en ese país. Puede aprender el idioma y puede aprender también sus costumbres. Bien, en sentido metafórico, este mundo es como un país extraño para nosotros. Tan corta es la vida, tan rápido pasamos en ese peregrinaje por esta tierra, que no nos debe quedar tiempo para aprender su lenguaje. Que no nos debe quedar tiempo para aprender sus costumbres. Así como cuando vas a otro país. Yo he ido a muchos países, no sé cuántos. Por cuestiones del ministerio, conozco, no sé, he estado casi en todos los continentes. Y sigo hablando bien jalisquillo. Claro, porque nomás voy de paso. No me quedo allí, no hablo su idioma. De igual manera, nosotros somos en esta tierra. Vamos de paso, somos extranjeros. Somos peregrinos que vamos a un lugar. La vida que nosotros decimos, la fe que nosotros decimos profesar, debe de ir muy de la mano con nuestro modo de vivir. Pablo a los romanos en el capítulo 12, nos da unas instrucciones a los extranjeros y a los peregrinos. Dice así, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, con la razón y la fe no están peleadas, ¿eh? Algo congruente, nuestra fe con nuestra conducta, etc. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Conformarse, aquí en el griego, significa también amoldarse, ¿sí? Compaginarse. Entonces, está diciendo aquí, no se amolden al sistema de vida que tienen en este mundo los que no conocen a Dios. Sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como vamos de paso, no podemos amoldarnos. Como somos extranjeros, no podemos compaginarnos ni compenetrarnos con el sistema de vida de la gente de este mundo que no conoce a Dios. Romanos 12, versículo 1 y 2, se lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice así, Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Fíjate lo que dice aquí, Ese culto conviene a criaturas que tienen juicio. O sea, que piensan con cordura. Que su fe va de acuerdo con su conducta y viceversa. Su conducta va de acuerdo con su fe. Versículo 2 No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecta. Estas son instrucciones del Espíritu Santo para los extranjeros y los peregrinos que vamos pasando este mundo que es como un país extraño para nosotros. El jueves pasado fuimos cuatro pastores de casa de oración a un pueblo aquí cercano, como a 200 kilómetros. Se llama Talpa de Allende. En ese pueblo, que es muy bonito, la Sierra del Tigre es una cosa muy hermosa. En ese pueblo, la gente, no sólo los habitantes de ese pueblo, que son como unos 15 mil aproximadamente, sino mucha gente profesa una fe, tienen una fe a una virgen que veneran ahí, en ese pueblo. Es famosa la Virgen de Talpa. Y ahora que andábamos por allá, cuando íbamos casi llegando, yo miraba en la carretera letreros que decían la ruta del peregrino, así decía. ¿Qué significa? Que es el camino rumbo a Talpa de Allende donde la gente va a expresar su fe en una virgen. Estando ahí, hablé con un hermano que fue de los primeros convertidos en casa de oración, porque ahí hay una casa de oración. Es un hermano ya entrado en años y yo le preguntaba acerca de la historia del pueblo y él me daba, él trabajó ahí en la presidencia y trabajó en el curato, ahí en donde están los curas, etcétera. Y él me daba mucha información muy interesante y yo le pregunté, oye, la fe de la gente es desbordante. Dice, no hermano, dice, mire, yo mismo participé durante muchos años en esa manifestación de fe desde que yo era un niño. Pero cuando tú, empecé a tener, como que ya era un joven, bueno, está uno en las tinieblas, no alcanza a ver más allá. Pero hermano, no sé si usted ha venido en alguna ocasión, le dije, no, jamás. Dice, mire, este pueblo se convierte en una cantina, así literal, una cantina enorme con grupos musicales, venden cerveza, venden vino, venden drogas. Yo le dije, no me digas. Dice, sí, pastor. Dice, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que abren prostíbulos durante la fiesta religiosa. Yo le dije, de verdad. Dice, sí, pastor. Dice, mire, la gente se desborda en la manifestación de su fe, pero esa fe no va de acuerdo con una conducta que agrada a Dios. Dice, ahora ya soy cristiano y entiendo. Dice que cuando él era un niño, sus padres no le dejaban, no le dejaban ver cuando llegaban los peregrinos. Después se dio cuenta ¿por qué? Porque es un espectáculo grotesco. Aparte de todo, se hace como una cantina dice que la gente llega con los pies prácticamente destrozados, con las rodillas totalmente destrozadas. Y decía este hermano, es una cosa terrible hermano. Acabamos de leer aquí en Romanos que dice que tenemos que hacer un culto racional. O sea, significa que la razón, la razón, cosas razonables en el caso de la fe en Cristo, tiene que ir muy de acuerdo nuestra fe con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir en este mundo. Por eso es que el apóstol Pedro también nos exhorta en su carta y nos dice en primera de Pedro 2.11 lo siguiente, amados, dice, yo ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, nosotros vamos en la ruta del peregrino, pero nosotros no vamos a hacer de este mundo una cantina o un prostíbulo, o no, 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 nuestra fe tiene que ir de acuerdo con lo que decimos que creemos, ¿entiende? Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son todos esos deseos pecaminosos que nos alejan de Dios y dice Pedro, absténganse, dice, ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos, no es, solamente vamos de paso por este mundo. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los gentiles son los paganos, los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí Pedro también está en la misma línea de pensamiento, que nuestra fe tiene que ser demostrada con una conducta que agrada a Dios. Nuestra fe no debe ser irracional como ese tipo de peregrinaje que en el trayecto le entran a todo. No, los cristianos no es el concepto de los cristianos como extranjeros y peregrinos en la Biblia. El apóstol Juan tocó el punto también y dijo lo siguiente en Primera de Juan 2.15, dijo así, no améis al mundo. ¿Qué significa no améis al mundo? No habla del globo terráqueo, sino habla de las prácticas, de la clase de vida que viven todos aquellos que no conocen a Dios. A eso se refiere aquí mundo, a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de vivir. Pueden tener fe religiosa, pero es una fe que no agrada a Dios. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, síganme con atención, los deseos de la carne, que son todas esas pasiones pecaminosas que nos alejan de Dios, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, en la versión del lenguaje actual, voy a leer los mismos tres versículos de Juan, para que quede un poco más claro lo que está diciendo. Dice esta versión, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, que aunque tengan fe y vayan a su peregrinación, su vida no va de acuerdo con lo que le agrada a Dios. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen, no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo, no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Hay un himno muy antiguo que nosotros lo llegamos a cantar allá en los primeros años de casa de oración pero el himno tiene muchísimos más años. Es un himno muy hermoso, la melodía es muy bonita, que retrata perfectamente este concepto. Es más, yo creo que el que lo compuso se inspiró precisamente en estos textos. Y dice este himno que a veces Tony y yo cantamos juntos ¿verdad Tony? Aunque Tony pues tiene es un tenor muy respetable. Y en una ocasión andábamos lejos, andábamos en un país extraño ¿no Tony? Y empezamos a cantar el mundo no puede ser mi hogar. Yo le hacía segunda allí a Tony él llevaba la voz cantante pero este himno dice así la senda ancha dejaré yo quiero por la gosta andar y muchos no sabrán por qué mas voy a mi celeste hogar y luego viene el coro que dice no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar algunos de ustedes conocen ese himno algunos si si ya tienen como 80 años sigue diciendo otra estrofa algunos quieren verme ir por el sendero de maldad por la ruta del peregrino oír dice no puedo llamar oír no puedo su llamar pues voy a mi celeste hogar o ven conmigo pecador hace la invitación a huir del mundo y sigue en pos del salvador porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión me voy a mi celeste hogar cuantos quieren ir para allá hacia allá vamos somos extranjeros y peregrinos ahora un peregrino es alguien que va de viaje si que va en camino por tierras extrañas y que en su peregrinar enfrenta muchas dificultades en este viaje a talpa platicando con el hermano de casa de oración de talpa me decía fíjense hermano yo vi con mis ojos muchas escenas por años desgarradoras una vez vi a una señora que llevaba un bebé dice con los pies destrozados de ir caminando llevaba un niño en sus brazos y llevaba nopales así literal nopales con las tunas colgados por todos lados entonces en el movimiento pues se mueven y las espinas dice hay un cerro bueno está lleno de cerros ahí pero hay uno donde se ven senderos yo le le pregunté después a adrian le dije oye no me digas que por ahí bajan los peregrinos esos llegan de todos lados por la carretera por los montes pasan las montañas es decir a esos peregrinos no los detiene ningún obstáculo llegan literalmente hechos pedazos pero llegan a su destino con una fe que no agrada a Dios pero el concepto de peregrino es este de que va por tierras extrañas y en el peregrinaje encuentra muchas dificultades y eso es una verdad para el peregrino cristiano hay muchas dificultades que nos enfrentamos o que nos encontramos en el camino pero hermanos no debemos permitir que ningún obstáculo en nuestro peregrinar nos detenga metafóricamente voy a hablar ahorita aunque lleguemos hechos pedazos o como dijo Jesús más vale que te corten una mano a no que todo tu cuerpo se echado en el infierno metafóricamente un peregrino o literalmente también un peregrino es alguien que viaja por el mundo sin mucho equipaje porque andar peregrinando con cuatro maletas no es muy propio fíjese que las líneas las aerolíneas en la actualidad están insistiendo en que tú lleves lo más que puedas una pequeña maletita nada más ahí arriba abajo puedes llevar una de 23 kilos según la línea o de 25 pero yo he hecho viajes viajes muy largos y es muy difícil viajar con muchas maletas es un lío viajar con muchas maletas entonces un peregrino es alguien que viaja por el mundo sin mucho equipaje y metafóricamente habla de aquellos cuya patria es el cielo y entienden que su peregrinaje está lleno de obstáculos de acechos de peligros y un sinfín de situaciones que van a querer detener nuestro peregrinar por eso el apóstol pablo en hebreos capítulo 12 versículo 1 da unas instrucciones a los que vamos en este caminar en nuestro peregrinar ahora la idea de pablo en hebreos capítulo 12 versículo 1 que vamos a leer él utiliza un lenguaje de tipo deportivo a que me refiero pablo toma algunas expresiones deportivas las olimpiadas concretamente que ya en aquellos tiempos ya se celebraban y dice en el capítulo 12 versículo 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos fíjese bien teniendo en derredor nuestro habla de un estadio siempre han sido así redondos y en medio está la pista deportiva bueno los espectadores a los que se está refiriendo que es esa nube de testigos que están a nuestro derredor bien y nosotros somos los corredores en la pista esos que están ahora son en el estadio como espectadores son toda la lista que habla en hebreos capítulo 11 que son Noé Enoch Abraham Moisés por eso dice por tanto nosotros también ese es el capítulo que sigue del 11 teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos y aquí utiliza el lenguaje deportivo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia despojarse habla de quitarse las ropas que no permiten hacer una carrera ligera por eso es un lenguaje deportivo pero Pablo lo metaforiza y dice despojémonos de todo peso todo peso es una metáfora aquí afanes preocupaciones o sea despojémonos dice además despojémonos del pecado que nos asedia por ejemplo la amargura es un costal que pesa demasiado que no nos permite correr la carrera en este peregrinaje la falta de perdón la avaricia la tacañería todas esas cosas que nos alejan de Dios son como costales pesados y no nos dejan correr la carrera tenemos que hacerlo de manera ligera para poder llegar a la meta porque corremos el riesgo de quedar a mitad de la carrera por lo pesado del equipaje metaforizando se entiende de los pecados de la desobediencia etcétera etcétera sigo leyendo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos aquí está el lenguaje deportivo corramos como vamos a correr despojados de manera ligera con paciencia la carrera que tenemos por delante cuál es esa carrera es el peregrinaje desde que nacemos hasta que morimos es esa brevedad de la vida es ese vamos atravesando ese país extraño para nosotros que es este mundo pero luego Pablo sigue utilizando en el versículo 2 el lenguaje deportivo y dice puestos los ojos en Jesús ¿por qué? ¿por qué el lenguaje deportivo? porque todos los corredores en el estadio en su mente está únicamente la meta ellos miran la meta ¿si? nosotros en esta carrera en este peregrinar en este país extraño para nosotros tenemos una meta y esa meta es ser como Cristo por eso dice pongan sus ojos en Jesús ¿por qué en él? porque él es la meta uno de los errores más comunes que yo he visto a través de los años que los cristianos cometemos y que a veces nos hacen tropezar nos desanimamos abandonamos los caminos del Señor es cuando vemos que algún otro cristiano a veces el que nos compartió o a veces alguien que nos enseñó se desliza se enfría la maldad del mundo lo envuelve se enfría su corazón se aleja de Dios entonces lo mira y dice no mira si este fue el que me enseñó a mí se me hace que todos son iguales yo ya no voy a seguir a Jesús no, 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 no ese es un error grave la Biblia dice que pongamos los ojos en quien en Jesús todos los corredores fíjate bien todos los corredores en el estadio y estos seguramente ustedes lo han visto pero quizás no lo han observado con esta minuciosidad pero todos están así antes del disparo están concentrados están con su mente puesta en la meta entre ellos no se están mirando cuando ellos van corriendo la carrera no se fijan en los demás si se cayó si se tropezó porque en esas carreras una leve distracción puede ser de terribles consecuencias por eso es que Pablo está utilizando este lenguaje que es deportivo dice no, no, no no volvete a ver a los demás pongan sus ojos en la meta que es Cristo el peregrino cristiano no es un paseante que anda despreocupadamente caminando los senderos en este mundo no sino es un peregrino que sabe a donde va tú sabes a donde vas el peregrino cristiano no es un turista que pasa la noche donde le agarra la noche no sino el peregrino ciertamente va siempre de camino nunca está allí estable aferrado al mundo no sigue caminando a la meta que es Cristo y sabe a donde va la vida cristiana en esta tierra pues es breve si pero tiene un propósito y la meta no es nada más ni nada menos que ser como Cristo esa es la meta aquí en la tierra cada día al final ya cuando vas a dormir sería bueno que si lo puedes hacer todos los días estaría mejor pero si lo haces de vez en cuando está bien pero si lo haces todos los días estará mejor de que te hicieras una evaluación que te preguntaras a ti mismo algo así como ¿cuánto avancé hoy en la meta de ser como Cristo? ¿acaso hoy soy más misericordioso que antier o que ayer o que hace un año? ¿soy más misericordioso? ¿soy más perdonador? ¿cómo soy? ¿soy más paciente? ¿soy más obediente? ¿soy más generoso? sería bueno hacer esas reflexiones porque nuestra meta aquí en la tierra es ser como Cristo y nos queda y es un brevísimo tiempo que tenemos en esta tierra las escrituras hermanos nos hablan de hombres y mujeres que peregrinaron en esta tierra sus vidas estaban muy de acuerdo con la fe que creían con sus conductas eran hombres y mujeres que creyeron en Dios pero que entendieron una fe razonable que va de acuerdo a la razón algunos de estos peregrinos Abel Noé Moisés David etcétera etcétera Enoch Enoch dice la Biblia que que vivió 365 años y desde que era un niño dice que caminó con Dios y Dios y Dios se lo llevó toda en aquellos tiempos vivían más años que ahora 365 años caminando con Dios eso es algo notable hermanos esa es una prueba de que si se puede en este peregrinar caminar fielmente con el Señor ellos habían creído en Dios ellos tenían fe en Dios ellos habían recibido la promesa de que Dios iba a enviar a un Mesías pero dice Hebreos 11 8 vamos a ver un ejemplo que de Abraham en este caso que nos ilustra muy bien este punto del peregrinaje de la extranjería que tenemos en relación con este mundo voy a leer Hebreos 11 versículo 8 dice por la fe Abraham siendo llamado Abraham era un pagano vivía en Ur de los caldeos pero un día Dios se le reveló y le habló y le dijo Abraham Abraham y el sorprendido que que quien es que que eres dice salte yo soy el todopoderoso le dijo salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré el llamado de Dios a salir de su tierra era para empezar un peregrinaje si nosotros tenemos exactamente el mismo llamado a salir del mundo para iniciar nuestro peregrinaje rumbo a la ciudad celestial ahora que hizo Abraham cuando recibió el llamado dice ahí claramente que obedeció digan todos obedeció esa es la gran diferencia entre uno y otro la obediencia te trae revelación entendimiento de la voluntad de Dios la desobediencia es todo lo contrario te bloquea te nubla el entendimiento y no puedes caminar no sabes a donde vas en este mundo permites que que los afanes del mundo las atracciones de este mundo te atrapen y Abraham obedeció y dice que salió para salir al lugar que había de recibir como herencia o sea una tierra literal lo que hoy es Israel y salió dice sin saber a donde iba porque él no la conocía esa tierra Dios nada más le dijo camina y él obedeció y salió caminando y en el trayecto por esa obediencia Dios le fue revelando el lugar que había de heredar lo que hoy es la tierra de Israel versículo 9 fíjate lo que dice por la fe Abraham habitó como habitó como extranjero en la tierra prometida o sea la tierra literal que Dios le había dado no se le metió a su corazón dice que ya estando allí vivió habitó como extranjero miraba esa tierra y decía bueno yo creo que hay algo mejor que esto de alguna manera él tuvo esa ese entendimiento de que de que Dios le estaba dando la tierra prometida y que de alguna de alguna manera entendió que era algo simbólico de algo mucho más grande que un pedazo de tierra en este mundo dice que habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena o sea aunque era dueño Dios se la había entregado él no se sintió el dueño y si lo llegó a pensar no lo sabemos la Biblia no dice bueno tengo esta tierra Dios me la entregó él es el dueño del cielo y de la tierra pero voy a vivir como en esta tierra como si no fuera mía o sea yo no me voy a llevar nada de aquí no me voy a dejar arraigar en esta tierra y luego miren lo que hizo morando en tiendas en casas de campaña para que usted entienda morando en tiendas con Isaac su hijo y Jacob o sea ya la descendencia coherederos de la misma promesa fíjate dice aquí claramente que Abraham vivió como extranjero y peregrino en esta tierra dice la Biblia que él sabía de alguna manera que sólo estaba de paso en esta tierra y dice que no echó raíces en esta tierra aunque Dios se la había dado ¿por qué? porque su corazón el corazón de Abraham no estaba ni en esta tierra ni en las cosas de esta tierra su visión era más alta ahora dice la Biblia que Dios que Abraham era riquísimo dice que tenía oro que tenía plata que tenía pues tierras que tenía ganado era riquísimo hermanos y a pesar de que él tenía dinero pudiendo él haberse construido un castillo no lo hizo ¿por qué no lo hizo? ¿será porque es malo vivir en un castillo? no no es malo vivir en un castillo no es malo vivir en una buena casa es más ni siquiera es malo en sí mismo desear tener una casa propia un pedacito de tierra yo he oído a gente que dice aunque sea un pedacito señor aunque sea de 10 por 820 mil no no aunque sea de 10 por 15 señor un terruñito regala es tanto un pedacito de tierra con eso me conformo dicen sin embargo Abraham tenía su corazón muy firme él no construyó un palacio él vivió en tiendas de campaña ¿saben? para hacer el contraste David era un hombre de Dios también pero él sí vivió en un palacio entonces ¿cómo encontrar el equilibrio aquí? porque luego alguno puede pensar no entonces no no puedo yo desear vivir en una casa pues a gusto claro que sí el problema hermano escúchenme bien el problema no está en la casa grande o bonita no el problema no está en una casa pequeñita chiquita no el problema está en el corazón ¿sí? porque ¿por qué en el corazón? porque si las cosas de este mundo te atrapan te abrazan te tienden lazo y tú te arraigas en esta vida vas a perder la visión celestial porque en esta vida somos extranjeros y peregrinos ¿sí? el problema está la solución del problema está en el contentamiento lo que dice Pablo lo que enseña la Biblia estén contentos con lo que tienen ahora sea mucho sea poco disfruten lo que Dios ha dado Pablo le dijo a Timoteo que Dios nos da cosas las cosas de esta tierra en abundancia en algunas ocasiones para que las disfrutemos disfruten las hermanos pero no se dejen atrapar porque el que no tiene nada la queriendo tener luego se afana tanto que pierde la visión celestial Abraham confiaba en que algún día él vería la ciudad que Dios había planeado que Dios estaba construyendo ¿por qué lo hizo así? la Biblia nos dice en Hebreos 11.10 porque esperaba por eso vivió como extranjero en esta tierra por eso vivió como en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios mira toda construcción en este mundo viene un terremoto de 8 grados no de grados suelo en cada país del mundo en cada ciudad aún en cada pueblo todos tienen alguna construcción que presumen ¿si o no? todos los países todas las ciudades pero llega cualquier temblorcito cualquier cosa cualquier sacudimiento y todo absolutamente todo se cae tenemos un ejemplo bueno uno de los de los íconos y de los pues de los que le daban fama a la ciudad de Nueva York ¿qué eran? las Torres Gemelas el que el que iba a Nueva York y no iba a las Torres Gemelas no 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 fue a Nueva York ni tampoco si si no si alguien va a Nueva York y no va a la Estatua de la Libertad no visitó Nueva York bueno a mí me tocó conocer esas torres realmente eran impresionantes hermano había una estaba aquí estaban así una frente a la otra así y había un puente que las unía en esa visita que yo hice yo me paré abajo abajo de las torres y miré así mire no era era realmente espectacular me subí al último piso en una de esas torres y el la pared era de vidrio un vidrio bastante grueso pero era hasta el suelo entonces tú estás así como si estuvieras híjole es impresionante hermanos cuando íbamos en el elevador híjole a qué horas llegamos era impresionante y dos avioncitos las tumbaron cuánta gente se siente ahora en la en la mendicidad en la miseria porque perdieron su casa y se les fue el motivo de su existir eso eso es trágico tener arraigo en esta tierra en la cual somos extranjeros y peregrinos hermanos a nosotros se nos habla de tener una fe racional que razonamos y entendemos que eso es equivocado y Abraham dice que esperaba una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham Abraham hermanos es un prototipo del peregrino es un prototipo del cristiano que va peregrinando el corazón de Abraham estaba en un lugar muchísimo mejor que en la tierra literal tuvo dinero a manos llenas y como dijo un hombre en la antigüedad el dinero hay que tenerlo en las manos y no en el corazón esa es una gran verdad porque teniéndolo en las manos tú lo usas para vivir pero también para ayudar a los demás y ser generoso y el corazón de Abraham estaba en algo muchísimo mejor que en lo terrenal Abraham quería ir a esa ciudad eterna esa ciudad que fue planeada y construida por Dios mismo eso fue lo que le hizo a Abraham vivir en esta tierra como extranjero y peregrino él no se arraigó aquí en esta tierra esa misma promesa que recibió Abraham de una ciudad de una morada celestial fue lo que dijo Jesús cuando enseñó en Juan capítulo 14 él está hablando con sus discípulos y como sabe que todos los seres humanos tenemos esa inclinación a aferrarnos a las cosas de esta tierra les dijo lo siguiente en Juan 14 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí miren lo que les dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho ¿cuántos saben que Jesús no miente? voy pues a preparar lugar para vosotros no se cuantos de ustedes crean esto hermanos pero déjenme decirle algo hace 8 días bueno casi 15 el pastor Toño Ortiz me comentó oye fíjate que una persona de la iglesia se me acercó así platicando y me dice ay pastor ay disculpen lo que le voy a decir pero dice la verdad la verdad yo no creo todo lo que dice la Biblia y Toño dice yo la miré perdón dice y tampoco creo todo lo que ustedes dicen porque luego ustedes hablan de que el milagro que no se que dice yo no creo todo yo espero que usted crea esto ¿cuántos creen? no bueno responden sí para no quedar en evidencia ¿saben por qué? ¿por qué dije eso? porque cristianos como nosotros podemos decir sí creo pero en realidad estar atrapados en este mundo anhelando las cosas de este mundo peleándonos por las cosas de este mundo discutiendo por las cosas de este mundo y decimos que creemos y parece como que la ciudad celestial es una fantasía una ilusión ¿por qué? por como tú estás arraigándote en este mundo pero Jesús siguió diciendo voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez ¿cuántos creen esto? y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis mira hermano yo si creo eso si yo pudiera creer por algunos aquí yo lo haría pero no se puede no se puede es cuestión de fe pero es una fe bien fundamentada es una fe fundamentada en la promesa ya no de los profetas que fueron inspirados sino del mismo hijo de Dios diciendo hay una ciudad celestial Abraham no se equivocó él entendió él tuvo una revelación de que había una mejor vida pero esta es celestial una ciudad que es la misma habitación de Dios por eso él vivió como extranjero y peregrino en este mundo él se dio cuenta que la vida era tan corta que no podía desperdiciarla e irse al infierno Pablo en otras palabras dijo en esta misma línea de pensamiento dijo al respecto en Colosenses 3 capítulo versículo 1 sígame ahí lo que lo que dijo el apóstol Pablo dijo así si pues habéis resucitado con Cristo significa si ustedes ahora han recibido una vida nueva son de Cristo miren lo que dice buscar las cosas ¿de dónde? de arriba ahora el verbo buscar aquí en el griego la idea es buscar de manera afanosa es la misma palabra que aparece en una de las parábolas de Jesús de aquella mujer que perdió una moneda y dice que no descansó que la buscó la buscó y la buscó y no descansó hasta encontrarla la buscó de manera afanosa porque era de valor esa moneda aquí dice buscar ahí sí afánate en buscar las cosas de arriba ¿se acuerdan cuando Jesús dijo ¿por qué se preocupan qué comeré qué vestiré qué las aves Dios las alimenta las flores Dios las viste ustedes valen más que ellos busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas dijo busquen afanosamente primeramente las cosas del reino de Dios esa va a ser la prueba contundente si ustedes realmente han entendido si son peregrinos y extranjeros en esta tierra porque si no lo hacen si ustedes se aferran a las cosas de este mundo están corriendo en un gravísimo riesgo hermanos si si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios versículo 2 aquí Pablo vuelve a utilizar lenguaje deportivo dice poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra el lenguaje deportivo es la frase poned la mira en las cosas de arriba esa es una expresión propia del deporte de arco y flecha que ya se utilizaba en aquellos tiempos bíblicos el arquero se concentraba tomaba el arco y la flecha en la competencia y miraba el blanco si y se concentraba y respiraba profundo para en determinado momento detener la respiración para no mover y y todo lo hacen muy lentamente paso a paso respiran se concentran en la meta están así en un momento detienen la respiración levantan el arco lo tensan lo levantan y se apuntan reteniendo la respiración están totalmente concentrados para no fallar y dar en el blanco el otro día llegué a mi casa y estaba estaba el el partido de béisbol la serie mundial a mi me gusta el béisbol pero nunca nunca voy a un estadio dura más de tres horas no es mucho y prendí para ver algo de noticias pero estaba en la serie mundial y como si me gusta pues me quedé ya era la última entrada y no pues que si aquí pega un hit mete esta carrera que va y ganan entonces dije no pues si lo voy a ver y me senté y empecé a ver me cenaba unos tacos estaba yo bien concentrado en los tacos entonces me puse a observar y estaba estaba el pitcher y eso y estaba mira estaba acá en una base y lo miraba o sea bien concentrado y luego miraba a donde estaba el bateador bien concentrado y luego otra vez luego otra vez y otra y luego a veces hacen esto y luego otra vez otra vez y empiezan y cuando ya cree que la concentración es suficiente empieza a hacer el movimiento ¿si? y el catcher está bien concentrado y el bateador está como ustedes también así y el bateador está también súper concentrado por donde va a venir la pelota porque él le quiere pegar a la pelota todos concentrados en lo que están haciendo ¿saben cuál es la idea del apóstol Pablo cuando dice poner la mira en las cosas de arriba concéntrate en las cosas de arriba para que no falles ¿entendieron? concéntrate para dar en el blanco concéntrate para llevar bien a tu familia concéntrate para hacer tu trabajo con integridad con honestidad y con efectividad concéntrate yo tengo que estar bien bien concentrado cuando predijo o lo que haga tenemos que hacerlo poniendo la mira en las cosas de arriba concentrados no en las de la tierra ese es el punto que los apóstoles y Jesús mismo están diciendo somos extranjeros y peregrinos pero concéntrate en la ruta concéntrate en el camino Hebreos 11 13 sigue diciendo conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido lo prometido era terrenal o celestial era celestial era la promesa del Mesías dice sino mirándolo de lejos hacia la distancia como diciendo cuando vendrá el Mesías ellos lo esperaban y creyéndolo si lo creían y saludándolo dice pero no ese hola no no aquí saludar la idea es como cuando viene alguien de lejos y de pronto aparece y tú lo ves y él te ve y los dos corren a abrazarse como cuando van a recibir personas al aeropuerto tus familiares que vienen de Estados Unidos después de 25 años estás desesperado y a lo lejos los ves que salen con sus maletas y todos corren ¿se han visto esa escena? y todos corren y se abrazan y lloran y ya y se quedan fundidos en un abrazo a mí me gusta ver eso más cuando vengo acá de Los Ángeles y todo eso siempre es la misma escena es más a veces hasta me quedo parado a veces salgo primero y me quedo un ratito y cuando van y están las personas desesperadas pero viendo nada más viendo a su familiar hay un montón de gentes pero ellos saben distinguir quién es el papá quién es el tío quién es el hermano y cuando aparece en el pasillo todos corren y se abracan y se funden y no se sueltan por un ratote y lloran y lloran y lloran esa es la idea aquí saludándolo o sea abrazándolo sin soltarlo y confesando ¿confesando qué? que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra así vivieron ellos hermano así tenemos que vivir tú y yo Hebreos 11 versículo 14 fíjate lo que dice porque lo que los que esto dicen o sea lo saludan lo abrazan lo esperan viven así porque los que es los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron o sea la tierra literal prometida ciertamente tenían tiempo de volver pues era de ellos podían volver cuando quisieran pero anhelaban una mejor si tú anhelas una casa aquí hay una mejor allá si la llegas a tener disfrútala y si no no te preocupes hay una que Dios construyó allá para ti y para mí pues anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios mira esto Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad ¿cuántos van a ir allí? ay hermanos cuando estemos allá yo quisiera que todos estuviéramos allá pero no lo sé no lo sé si todos estarán allá si todos estaremos allá ¿por qué? ¿por qué hay esa inseguridad? porque en este peregrinaje muchos se han dejado atrapar por las cosas de este mundo por los deseos de este mundo yo no sé cómo le voy a hacer pero me los voy a ingeniar cuando esté allá con el Señor porque fíjese hoy es 29 de octubre ¿sí verdad? dentro de 29, 30, 31 dentro de cuatro días yo cumplo años de convertido 42 años de haber conocido al Señor ya llovió ¿verdad? 42 años o sea el día de los muertos yo nací en serio yo me convertí el día de los muertos ya tengo 42 años peregrinando he tenido un montón de obstáculos he sorteado muchas dificultades y por la gracia de Dios seguimos en pie caminando rumbo a la ciudad celestial cuando estemos allá porque yo con la gracia de Dios podemos llegar yo si quiero llegar y cuando estemos en la ciudad celestial de alguna manera me las voy a ingeniar no sé cómo cómo no me imagino cómo será pero voy a voltear a ver si los veo allá pero como van a ser millones de personas a lo mejor le pregunto a Tony Tony ¿has visto al hermano fulano de tal? porque yo no lo he visto si está allá junto a San Pablo ay mira que ay que me lo saluda vamos a tener tiempo yo creo que voy a tener tiempo de ver si tú estarás en aquel día Adrián 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 ¿has visto la hermana? ¿cuál Adrián Adrián ¿dónde está Adrián? y San Pedro dice no por aquí no ha pasado no no se crean no sé Adrián es un corazón con patas dijo un hermano no usted es un corazón sote con patas le dice es muy buen hombre no pues allá vamos hermanos Pablo decía de Israel que quería que todos fueran salvos pero no todos se entienden no todos quieren la idea aquí con lo que estoy diciendo es motivarlos hermanos a que no se desalienten a que sigan adelante Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios y nos ha construido una ciudad dice la escritura vivimos en este mundo pero no somos del mundo somos habitantes de este mundo pero transitorios vamos rumbo a la ciudad celestial allá en nuestra verdadera patria filipenses 3 20 Pablo dijo más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Señor al Salvador al Señor Jesucristo nuestra que dice ciudadanía cuando yo salgo a otro país llevo mi pasaporte ese es un documento oficial que avala que soy ciudadano de un país ese país pues me brinda todo lo que tiene si y yo soy un mexicano y usted también y tenemos identidad somos mexicanos el pasaporte hacia la ciudad celestial es el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones dice la Biblia que después de haber creído fuimos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de él eso nos dio identidad somos hijos de Dios y nuestra habitación no es aquí no es terrenal es celestial ahora para irnos sobre el final ponme atención a este punto porque es muy importante en este peregrinaje en este pasar como extranjeros por este país que es el mundo nuestra vida tiene que ser una vida sellada con el testimonio de nuestra vida de nuestra fe de nuestras buenas obras las cuales van a traer beneficio a todos los que nos rodean en otras palabras la Biblia dice que nosotros fuimos salvados y fuimos salvados por el Señor para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es decir que nuestra fe y nuestra conducta en este peregrinaje tiene que ir de la mano un cristiano que es extranjero y peregrino y que lo entiende perfectamente sabe que debe reflejar la luz de Cristo bien al hacerlo está beneficiando a su país en este caso México cada uno de nosotros somos en el momento en que pasamos a ser hijos de Dios somos personas que hemos beneficiado a nuestro país ¿por qué? porque se entiende que un cristiano trabaja honestamente ¿no es cierto? se entiende que un cristiano es íntegro se entiende que un cristiano no anda transando a la gente ¿sí? entonces donde se para un cristiano beneficia a los que están a su derredor ¿cierto? ese debe ser un sello hermanos en lo que transitamos cada paso por donde vamos nuestra vida tiene que ser de bendición para los que nos encontremos a nuestro derredor ¿me estoy explicando? un ejemplo bíblico José José fue vendido por sus hermanos obstáculos empezó un peregrinaje muy difícil hubo un momento en que llegó a la casa de Potifar como un esclavo allí pero era tan íntegro era tan trabajador era tan derecho era todo como debe ser un creyente que Potifar lo miró y dijo todo lo que pongo en tus manos me lo multiplicas todo lo que pongo en tus manos Dios tu Dios lo bendice porque dice la Biblia que Dios prosperaba todo lo que José hacía un día el faraón tiene un sueño soñó siete vacas gordas y siete vacas flacas y se despertó dice ahí en Génesis todo turbado porque él sentía que tenía un significado pero no no captaba no discernía él el significado y mandó traer a la gente que él consideraba de su de su séquito que podía dar la interpretación y ninguno pudo pero alguien dijo hay un tal José ese Dios está con él todo lo que hace Dios lo bendice donde pon la mano Dios lo bendice y él también tiene él puede interpretar tu sueño faraón y lo mandó traer y cuando lo tiene enfrente le dice a ver yo tuve un sueño le dijo soñé siete vacas gordas y siete vacas flacas me puedes dar la interpretación dice José se quedó ahí mirándolo Dios le dio la revelación y comienza a hablarle al faraón y le dice mira faraón las siete vacas gordas son siete años de abundancia le dice en esos años de abundancia no malgastes no despilfarres guarda en graneros la cosecha guarda aquí guarda acá porque las siete vacas flacas hablan de miseria de pobreza de escasez y si tú sabes ahorrar en tiempo de abundancia cuando venga la escasez no te faltará fíjate como alguien está beneficiando ya un país entero una nación entera Egipto y faraón siguió el consejo y a veces yo digo ay faraón siguió el consejo de administración que le estaba dando el joven José que estaba beneficiando no sólo no sólo la tierra de Egipto sino a todos los habitantes de Egipto en este viaje que hicimos a Talpa de Allende uno de los pastores me dijo ay pastor estoy un poco triste porque fíjate que un hermano de la casa de oración que pastoreo está súper mal bien endeudado pero yo le dije dice ¿qué le dijiste o qué pasó? dice es que él tenía un trabajo muy bueno tenía muy buen salario y se da vamos a Cancú vamos allá vamos acá y vamos para acá voy a cambiar de carro o sea y si yo le decía mira ahorra guarda ahorita que te está yendo bien no no la bendición del Señor y que yo pero a veces hay tiempos donde escasea o sea exactamente lo que José le dijo a faraón dice mire pastor no me hizo caso y compró una casa cuya mensualidad era casi el 60% de su salario nadie nadie que tenga el mínimo sentido común compra una casa pagando una hipoteca de más de casi el 60% de su salario los entendidos dicen que que no debe rebasar ni el 25% para que no caigas en un hoyo y cuántos se meten en el hoyo allí es donde tropezamos hermanos porque nosotros debemos de ser inspiración para los demás oye y cómo le haces pues es que el Señor dice en su palabra así, 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 así vivimos en esta tierra somos extranjeros y peregrinos pero tenemos que ser de bendición Jesús dijo para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre dice el hermano que crees me dice que lo despiden del trabajo uy pues ahorita está dice lo peor es que ya ni sirve en la iglesia porque ser un servidor ha sido bien entregado y ahora por no querer perder su casa está con dos trabajos queriendo salir y está afanado con la mira en las cosas de la tierra José no fue así hermanos José sabía que era un extranjero un peregrino pero su vida la vivió de tal manera que bendijo el país donde él vivió Egipto saben el presidente municipal de aquí de Guadalajara y el gobernador saben quienes somos ellos saben quienes somos perfectamente si o no Manuel Manuel trabaja ahí en el gobierno ellos saben que clase de personas son los cristianos ellos saben que nosotros aportamos al bienestar de este país bien evidente cuántos de ustedes eran borrachos cuántos de ustedes eran drogadictos cuántos de ustedes eran unos tranzas pero ahora han subido una transformación ellos saben nos tienen en buena estima quiero que sepa esa gente ayuda esa gente es buena esa gente hacen bien cosas bien para la comunidad y claro que sí porque muchos de ustedes que fueron borrachos despilfarradores jugadores y mujeriegos han sido restaurados por el poder de Dios si o no y ahora todo eso que despilfarraban se lo dan a la familia y ahora ya hasta algunos tienen su propiedad su casita ellos saben que nosotros hacemos bien gracias a Dios que hasta este momento no se han metido por cuestiones religiosas en contra de nosotros pero ellos ellos nos ven mire una vez fuimos a pedir un permiso para predicar en la calle en una plaza y le digo oiga que vengo a pedir un permiso de donde son no pues somos casa de Dios ah donde era el cine azteca le digo si allí ah no ustedes no necesitan permiso no si denos el permiso porque luego llegan los policías y ustedes que 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 no pues aquí traemos el permiso podemos predicar al aire libre no 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 nada más con esto y me da allí ni siquiera era un oficio nada nadie los va a molestar no 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 váyase con confianza ustedes hacen una buena labor social beneficia al país vive como cristiano como un extranjero como un peregrino pero no te dejes atrapar por las cosas de este mundo amén para poder decir como dijo Pablo prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ánimo hermanos yo sé que la carrera no es fácil yo lo sé yo sé que puede haber entre entre nosotros algunos que pueden estar se sienten débiles sin fuerzas para continuar pero la Biblia dice que a los que están sin ánimo tengan ánimo y los ayudemos a levantar y eso queremos hacer porque queremos queremos vernos en aquel día que ninguno de ustedes se pierda que todos terminen la carrera que su mira la tengan bien puesta bien concentrados entendidos de cual es la buena voluntad de Dios para que aquel día no nos tome desprevenidos y nos alejemos de Él avergonzados yo quisiera que terminar orando por algunos que necesitan necesitan este empujón que el Señor les levante el ánimo sigan adelante se despojen de algunas cosas que han venido cargando y no pueden correr la carrera se sienten cansados la Biblia dice al que está con sus rodillas endebles levántenlo ayúdenlo a levantarse el que está con las manos caídas ayúdenle a levantar sus manos habrá algunos de ustedes que en esta en este peregrinar en esta carrera sienten como que han perdido las fuerzas y que necesitan fuerzas nuevas habrá alguien así levante su mano porque queremos orar por algunos de ustedes son un buen número ok no se desanimen hermanos terminen la carrera vale la pena en aquel día cuando estemos allá en la ciudad celestial allá vamos a tener pienso que vamos a tener mucho tiempo toda la eternidad para platicar cosas y nos vamos a mirar los unos a los otros y nos vamos a decir valió la pena verdad si valió la pena valió la pena claro que vale la pena hermanos yo quiero que esos que levantaron su mano se pongan de pie ahí en su lugar para ver más o menos cuántos son ok es un buen número vamos a hacer algo miren van a pasar acá al frente pero se van a subir aquí a la plataforma si los aguanta eh la pásenle pásenle la plataforma fue construida por el mano un pastor un misionero en ese tiempo que ahora es pastor de una casa de oración en Colorado le mandamos un saludo pastor Randy Worsley y Randy construyó esta plataforma mirando hacia hacia acá hacia conmigo muy bien entonces no no tengan problema la plataforma no se cae si está muy bien construida se inspiró en la ciudad celestial que tiene buen fundamento pero hermanos queremos animarlos no a que sigan adelante no quiero que se extiendan un poco porque para que podamos orar por ustedes porque notamos pues que allá abajo a veces es difícil orar por ustedes porque está mucha gente pues amontonada pero hermanos no se desanime pero tampoco se dejen atrapar tan fácil entienden pues es que yo quiero una casita pues si y si no te la da el señor tienes una ya que te está esperando y cálmate para que no te atrape y si Dios te la da pues disfruta y ya porque de todas maneras no te la vas a llevar verdad que no nada nos vamos a llevar solo vamos de paso aquí en este mundo somos extranjeros y peregrinos amén vamos a orar por ustedes para que el señor les renueve las fuerzas de acuerdo yo sé que no es fácil yo a veces he tenido la necesidad de que oren por mí y oran por mí y el señor tiene mucho cuidado yo les comenté en alguna enseñanza que estaba en un momento así de tomar decisiones fuertes y ay pesado todo el asunto y un pastor de Argentina me manda un whatsapp me dice pastor hoy desperté pensando en ti y Dios me dio esta palabra para ti me dijo y me mandó unos textos pero a la vez me entraron tres mensajes yo se los comenté hace unas semanas los tres mensajes eran los mismos versículos están en deuteronomio eso no es coincidencia era Dios mostrando su cuidado lo tiene de mí lo tiene de todos y si hoy estás aquí es porque él tiene cuidado de ti amén levanta tus manos al señor los demás pónganse de pie por favor extiendan sus manos hacia acá y oremos señor te damos muchas gracias en primer lugar oramos padre pidiéndote perdón porque nos hemos desviado de poner la mira en las cosas celestiales las hemos puesto en las cosas terrenales y se ha desviado la mirada señor perdónanos señor danos entendimiento pero aquí están señor tus ovejas tus ovejas por las que diste tu vida por las que derramaste tu sangre señor tú has dicho que nadie las arrebataría de tu mano pero también dijiste que debemos de perseverar y cuando estamos allí perseverando nadie nos puede arrebatar de tu mano señor y aquí están tus ovejas señor que a veces se sienten débiles cansadas cargadas trabajadas tu misericordia señor sea ahora para consolar tu espíritu santo para infundir nuevas fuerzas para que ninguno desfallezca en el camino todavía nos resta un tramo en nuestro peregrinar algunos más algunos menos pero todavía tenemos poco mucho tramo que peregrinar pero vale la pena no es fácil porque habrá obstáculos nosotros tenemos que caminar ligeros sin cargas pesadas por eso es que nos despojamos señor de amarguras cosas resentimientos que nos hacen pesada la carrera en este momento en este momento invocamos tu nombre señor tu espíritu santo que vive dentro de nosotros infunde infunda nuevas fuerzas a mis hermanos al que no tiene ningunas multiplícaselas levanta su ánimo que cada día puedan puedan ver que si es un día que se acumuló en nuestra cuenta y que cada día nuestra vida se hace más corta pero también es un día menos en la cuenta para poder estar contigo en la ciudad celestial esta palabra señor esta consolación de las escrituras infunda aliento a mis hermanos que que se sienten cargados cansados y vamos a ti para que nos hagas descansar y tomar un un refrigerio en el camino para seguir en el peregrinar señor ponemos en tus manos a nuestros hermanos para que tú los sostengas con tus manos señor ponemos la mira en las cosas de arriba donde estás tú sentado a la diestra del padre tenemos un sello de la ciudadanía celestial algún día todos estaremos contigo señor se habrá terminado todo afán todo pesar toda lágrima todo aquello la carrera será terminada mientras ahora señor necesitamos fuerzas renovadas para seguir adelante en el nombre de jesús nos encomendamos a ti a la palabra de tu gracia es poderosa para guardarnos para dirigirnos guiarnos y protegernos en nuestro peregrinar manda tus ángeles alrededor de nosotros que nos guarden señor en todos nuestros caminos hasta el día final en el nombre de jesús amén 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 denle un aplauso al señor abrázense unos a otros que dios les bendiga que tengan un buen día